Vamos con la solución a nuestro primer reto, ¿qué pasa con el agua? Como veis, los vasos que estaban antes vacíos, ahora están ya llenos. Han pasado más o menos 10 horas del agua pasado, desde los vasos llenos a los vacíos. Como veis aquí tenemos agua naranja, resultado de la mezcla del agua roja con el amarillo, y aquí el agua es verde porque se ha mezclado agua azul con amarilla. La causa de este fenómeno la encontramos en la capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los líquidos debido a su tensión superficial que hace que sean capaces de subir a través de sólidos o de tubos muy finos. En la naturaleza esto lo podemos ver en las plantas, cuando transportan los nutrientes desde la raíz a las partes verdes para realizar la fotosíntesis. Enhorabuena a todos aquellos que hayáis superado el reto, espero que participéis en el próximo. Gracias por ver el video.